El 7 de junio salió el primer cargamento, fue vía Ezeiza en avión al Reino Unido y salieron 3.121 kilos de oro de las arcas del Banco Central, del sótano ahí en Reconquista 266, hacia Londres. El segundo fue el 27 de junio, 20 días después. Y también por Ezeiza, también por avión, también al Reino Unido, salieron 3.136 kilos de oro. Les entraron, en este caso, mirá vos, 15 kilitos más. Se ve que acomodaron mejor los lingotes. El tercer envío fue el 26 de julio de este mismo año. Y también por Ezeiza, también por avión, también al Reino Unido, se fueron 3.254 kilos. Se ve que, en este caso, acomodaron todavía mejor, porque entraron 100 kilitos y pico más. El último fue el 2 de agosto, cuando también hacia el Reino Unido, también por Ezeiza y también por avión, salieron 3.217 kilos de oro, que en el nomenclador, según su descripción arancelaria, figura como oro para uso monetario. Desde que empezó a rumorearse, a mitad de año, que estaba saliendo el oro del Banco Central, a mí me interesó mucho la cuestión, porque el Banco Central no lo informaba. También le interesó a los bancarios, que fueron los que destaparon esta cuestión, porque, obviamente, se enteraron en el Banco Central, donde hay empleados afiliados al gremio de la bancaria, y porque el propio Sergio Palazzo, jefe del gremio y diputado nacional por Unión por la Patria, pidió informes para saber qué estaban haciendo con esto. Claro, los informes, al principio, le dijeron, se los vamos a dar como diputado y también como ciudadano, porque lo que hizo fue un pedido de acceso a la información pública, pero después, hace algo así como un mes y medio, sacaron un cambio de las reglas, de los pedidos de acceso a la información, invocando el secreto de Estado para determinadas cosas. Y una de esas cosas fue el pedido de informes que hizo Sergio Palazzo. Al jefe de la bancaria le terminaron respondiendo que no, que no le iban a dar detalles de por dónde habían salido esos lingotes de oro, ni a dónde iban, ni con qué finalidad iban. Pero nosotros seguimos averiguando. Y lo conseguimos desentrañar a partir de la información de una empresa que se llama Penta Transaction, una empresa que hace soft trade, que es básicamente software para compañías que trabajan en comercio exterior, que como tiene información aduanera de muchos países y la centraliza, termina, de algún modo, al seguir cada transacción por separado, transacción por transacción, barriendo con el secreto estadístico. Porque cuando uno le pide a la aduana que le informe las exportaciones de oro para uso monetario, la aduana le puede dar, por ejemplo, todo lo que se exportó durante ese año de oro para uso monetario. Y hay pocas entidades, pocas instituciones que exporten oro. En el caso de esta base de datos, yo a lo que pude acceder, junto con nuestros compañeros del MATE, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, un grupo de economistas rosarinos que trabaja conmigo en la Ley de la Selva, el programa que hacemos en C5N, pude acceder a cada una de estas transacciones. De esta manera, les puedo contar, sin miedo a equivocarme, porque es información de esta base de datos que concentra información aduanera, que el primero de los envíos fue por 237,3 millones de dólares, que el segundo fue por 233,9 millones de dólares, que el tercero fue por 244,1 millones de dólares, y que el cuarto fue por 244,8 millones de dólares. En total, el Banco Central exportó casi 13 toneladas de oro por 960 millones de dólares. Ustedes me dirán, Caputo es un zar de las finanzas, sabe cómo sacarle el jugo a cada activo financiero para que rinda lo más posible. De hecho, hace eso cada vez que le encargan ser ministro de finanzas, ministro de economía, o manejar de algún modo la hacienda del país, porque seduce a inversores de Wall Street para que vengan acá a hacer bicicleta financiera, como cuenta hoy el diario El País. Gente que hizo 50% de ganancia en dólares en menos de 10 meses. Ahora, siendo que estos 960 millones de dólares son de la nuestra, da la sensación de que el Banco Central tendría que informar con lujo de detalles por qué, cuándo, cómo y para qué se fue este oro de la Argentina. Sobre todo por los antecedentes que tiene nuestro país. Nuestro país tiene antecedentes de más de 20 situaciones de default, de impago de la deuda, en los cuales surgen juicios de, en algunos casos, acreedores honestos que prestaron guita y que la quieren recuperar. En otros casos, fondos buitre, que simplemente compraron por monedas el derecho a hacerle juicio a la Argentina y que después, con extorsiones y coimas y argucias de todo tipo, presionan para llevarse mucha más guita de la que pusieron para comprar ese derecho a enjuiciar, le terminan haciendo juicios. Sea el acreedor honesto, sea el buitre, sea el banco de inversión, sea quien sea, nos terminan muchas veces haciendo juicios. Y cuando esos juicios eventualmente se sustancien, ¿dónde va a estar más seguro el oro del Banco Central? ¿Acá, en un sótano, en una bóveda de la calle Reconquista o en el banco en Londres al que se los llevó Caputo? A mí, de vuelta, me da la sensación de que estaría más seguro acá, sobre todo teniendo en cuenta que ya nos han embargado un barco, una fragata en Gana, que nos han intentado trabar embargos sobre otros activos financieros y que, si bien en el Banco de Basilea, en Suiza, hay inmunidad para los depósitos de los bancos centrales, en Londres no está garantizado que así lo sea siempre, porque, de hecho, ya a Venezuela, por ejemplo, le incautaron todo el oro que se había llevado allá para depositarlo, cuando, de repente, la comunidad internacional consideró que el gobierno de Venezuela no estaba respetando determinados estándares democráticos. Yo no voy a abrir juicio acá sobre ese respeto o no. Ustedes saben que la última elección, yo considero que Maduro se la robó. Ahora, que el Banco de Gran Bretaña o que Estados Unidos se quede con el oro de Venezuela porque Maduro se robó una elección, ya es otra cosa. Y que se queden con mil millones de dólares, que hoy es más de una trigésima parte de la reserva del Banco Central, no es que es un monto que no representa nada, que hoy se queden con esa guita a creedores externos en un eventual juicio buitre, me parece que es un riesgo a tener en cuenta. Hasta ahora sabíamos que se habían llevado oro del Banco Central. Ahora sabemos exactamente cuánto y cuándo se lo llevaron. Lo que tienen que explicar todavía es para qué se lo llevaron, qué ganamos nosotros con esto y qué riesgo implica una operación como esta para el conjunto de los argentinos. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.